Nuevas Misericordias cada mañana. 365 reflexiones para recordarte el Evangelio todos los días. Un devocional de Paul David Tripp. Mayo 25. ¿Qué podría motivarte más al encarar tus flaquezas que estas palabras mi poder se perfeccionan la debilidad? No sé tú, pero a mí no me gusta ser débil. No disfruto mis flaquezas físicas o espirituales. Me gusta ser fuerte y capaz. No me gusta sentir que no doy la talla. No me gusta estar confundido o desprevenido. No me gusta sentirme no apto para la tarea que hay frente a mí. No me gusta ser la persona que detiene un proyecto o que atrasa a otros. No me gusta cuando se supone que debería saber cosas que no sé. No me gusta mirar al pasado con remordimiento, deseando haber sido más fuerte y más poderoso. No me gusta encarar el fracaso. No me gusta decepcionar a otros. Quiero tener un historial que me haga sentir orgulloso. Mi debilidad no me hace sentir así. Supongo que lo que quiero decir es que no me gusta ser o enfrentar lo que en verdad soy. Mis sospechas son que eres muy parecido a mí. Todos soñamos con ser independientes, fuertes y capaces. Todos anhelamos conocimiento y sabiduría. Todos queremos justicia propia. Pero el hecho es que no solo no fuimos creados para ser independientes, sino que el pecado nos ha dejado aún más necesitados y débiles. Los teólogos llaman a esto depravación total. No quiere decir que somos tan malos como pudiéramos serlo, sino que el pecado ha hecho su obra cruel en cada aspecto de nuestra persona. Por eso, la fuerza independiente es un delirio. Esto significa que tus flaquezas no son el gran peligro que tú crees que son. Al contrario, el gran peligro es tu delirio de fuerza, ya que si piensas que eres fuerte, no buscarás la ayuda que necesitas de aquel que es la fuente de toda fuerza. Es por eso que Pablo dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12, 9. Verás, estar consciente de tu debilidad es una bendición de Dios. Si entiendes esto, quiere decir que, en su gracia, Dios te ha liberado de la esclavitud a pensar que puedes ser lo que fuiste llamado a ser. Entonces, ahora eres libre para buscar la verdadera fuerza que necesitas, la cual solo puede ser encontrada en las manos tiernas y capaces de tu Dios. La evaluación delirante de tu fuerza propia te priva de ir al lugar donde se encuentra la fuerza real. Es solo cuando aceptas tus flaquezas que puedes encontrar la fuerza verdadera. La gracia expone cuán profunda es tu necesidad y luego te toma de la mano hasta llevarte a la fuerza duradera. Así que puedes gloriarte lo que mucha gente teme, ya que ha sido y está siendo salvado por gracia. Para profundizar y ser alentado, Jeremías, capítulo 9, versículos del 23 al 24.